Min es una chica nueva en la escuela y está nerviosa porque antes sufría bullying y desde entonces hizo un cambio de look para ser más guapa y popular. El profesor la presenta en clase donde cree que le van a insultar pero para su sorpresa todos la aplauden. Sin embargo Min es ignorada por todas hasta que choca con una chica y le hacen caso por primera vez mientras que el arrogante Ji-Yoon la mira por la ventana y se interesa por ella. Después está en clase sola y la popular Ji-Yoon le dice que es muy hermosa y que quiere ser su amiga lo que sorprende a Min. Ji-Yoon quiere presentarle a sus amigos y uno de ellos es Jun pero el otro es el guapo Ji-Yoon y Min muy nerviosa lo mira enamorada. Ji-Yoon no quiere estar allí por lo que se marcha pero de pronto se choca con Min la cual lo agarra mirándole pasionalmente a los ojos. Ji-Yoon cree que lo ha hecho a propósito y se va más enfadado. Ji-Yoon le dice que ellos dos son primos pero mientras que Jun es muy amable Ji-Yoon es arrogante y no habla con nadie. Más tarde los dos se sientan juntos en clase y Jun les dice que están destinados a estar juntos por lo que Ji-Yoon se molesta. El cual se pone crema en los labios y Min solo quiere chuparlos pero Ji-Yoon la vuelve a ignorar. Después Min tiene que ayudar a una alumna nueva que es famosa y Min descubre que se llama igual que ella y que incluso se parecen. Min comprende que la habían tratado tan bien porque creían que ella era la Min famosa. Min ahora tiene miedo de que la descubran y le hagan bullying de nuevo. Min no sabe qué hacer hasta que Jun la descubre pero este le dice que le guardará el secreto. Después sus amigas le piden que la siga en Instagram porque tiene muchos seguidores pero como en realidad no es ella les dice que no se acuerda de la contraseña. Más tarde Min está muy triste y se encuentra a Ji-Yoon el cual le agarra la mano y le dice que tenía miedo de que se quitara la vida y por ello la ha perseguido a todos lados para protegerla. Ji-Yoon le dice que él también está triste pero que quiere seguir viviendo y cuando llegan a sus casas Min está feliz pensando en los labios de Ji-Yoon. Pero al día siguiente todo cambia porque llega a la escuela la Min famosa. Empezamos fuerte. Pero bueno Min descubre que la Min famosa a la que llamaremos la novata lleva gafas y está muy diferente por lo que nadie en clase la reconoce. Jin le pregunta por qué se viste así si en realidad es muy popular pero la novata se marcha porque no quiere hablarle. Después le tiran rosas a Min y a Ji-Yoon porque un chico cree que deberían ser novios pero un profesor le dice que las recoja todas. Ji-Yoon entonces le ayuda con un examen y Min se pone contenta. Más tarde Min se encuentra a la novata donde le dice que todos piensan que es ella y a la novata le dice que revele toda la verdad pero Min le ruega que no lo haga porque por primera vez tiene amigas. Después Jun le pregunta a Ji-Yoon si le gusta Min y este le dice que no pero de pronto aparece Ji-Wan y tiene celos de que piense en Min en vez de en ella. Entonces llega el cumpleaños de Min e invita a Ji-Yoon a su fiesta porque quiere verlo siempre. Una vez allí hacen un karaoke y cuando Min canta Ji-Yoon se enamora todavía más de su corazón. Ji-Yoon le da una bebida y la felicita por lo bien que canta pero Min siente una gran culpa por no decirle la verdad a Ji-Yoon. Al día siguiente Min le pregunta por qué no duerme en clase tal como ha hecho siempre pero Ji-Yoon le dice que quiere estar despierto para poder ver sus ojos y su sonrisa. Más tarde Ji-Wan se hace un selfie pero como la novata aparece detrás le dice que se aparte porque es fea y se vuelven a hacer el selfie. Sin embargo la novata se venga de ella pisándole el pie y se marcha feliz quitándose las gafas y la coleta. Min le dice que es muy bonita y la novata acepta su propuesta de cambiar de identidad porque quiere seguir siendo invisible. Min le pide que la ayude a ser popular y le dice la ropa que tiene que usar pero no solo eso porque también la ayuda con su amado Ji-Yoon y cuando una chica le tira el móvil la novata la empuja. Min le da el móvil roto y Ji-Yoon le dice que esa chica no era su novia ni nada porque en realidad le gusta Min. Por ello al día siguiente Ji-Yoon espera que Min salga de su casa para ir con ella a la escuela. Después Ji-Wan le pregunta por qué dejó la música si era una cantante famosa pero la novata le prohíbe hablar de ello porque no quiere que desvele sus secretos. Más tarde Ji-Wan critica los zapatos de Min porque son baratos y la Min famosa es un icono de la moda pero Ji-Yoon la defiende con mucho amor despertando los celos de Ji-Yoon. Min comienza a levantar sospechas y un chico anónimo extiende el rumor de que Min en realidad es una falsa. Min tiene miedo de ser descubierta y Ji-Yoon les dice que le dejen unirse a su equipo para ayudarla ya que él conoce a toda la escuela. Por ello Ji-Wan le pide perdón por criticarla y después la novata lleva a Min a comprar ropa y le enseña a hacer fotos en Instagram para ser popular. Mientras tanto Jin está en su casa pensando en Min y Ji-Yoon borra un mensaje de su móvil donde descubrimos que fue él quien envió el mensaje en contra de Min. Pero bueno entonces Min observa como un profesor está molesto con Ji-Yoon por no llevar el uniforme de la escuela pero Ji-Yoon no le hace caso hasta que Min le dice que tiene que portarse mejor y llevar el uniforme por lo que al día siguiente Ji-Yoon aparece con el uniforme y Min siente una ola de amor en su alma. Ji-Yoon le regala un CD de música y se marcha lleno de vergüenza pero Min está feliz de tener un pedazo del corazón de Ji-Yoon. Más tarde Min llega con una camiseta nueva y las chicas se ríen de ella pero Ji-Yoon la defiende. Ji-Yoon siente mucha envidia por lo que le pregunta dónde compró la camiseta pero Min no se lo dice para vengarse de ella. Después Ji-Yoon pregunta a la novata por qué ayuda a Min y esta le dice que por fin tiene una verdadera amiga y quiere hacerla feliz. Después Min le dice que Ji-Yoon le regaló un CD y la novata está segura que la ama y le dice que debería hacerle un regalo. Por ello Min le regala una entrada de cine pero Ji-Yoon solo la quiere si va con él por lo que Min acepta y se imagina besándose con Ji-Yoon. Sin embargo Ji-Yoon le dice que Ji-Yoon le ha invitado a una cita y le pregunta si le gusta pero Min le dice que no. Ji-Yoon le dice que Ji-Yoon tiene citas con todas las chicas que conoce y Min se pone triste porque creía que era especial. Ji-Yoon se pone guapo para la cita pero es Ji-Yoon quien se presenta y Ji-Yoon está decepcionado porque solo quería esos ardientes labios que tanto ansían. Sin embargo Min descubre que Ji-Yoon le mintió para ir al cine con Ji-Yoon por lo que Min aparece con Ji-Yoon y Ji-Yoon los observa celoso. Ji-Yoon se acerca mucho a Min y Ji-Yoon cree que se están besando lo que le duele en el alma pero luego Ji-Yoon ayuda a Min llevándose a Ji-Yoon de allí para que se queden solos. Min le pregunta si le gustó la película pero Ji-Yoon le dice que no vio nada porque solo estaba pendiente de ella. Los dos se aman pero no se atreven a confesarlo hasta que Min llega a su casa y le dice que le gusta estar con él. Después Ji-Yoon está enfadada con Min por quitarle a su amada y evita a sus amigas. Entonces descubrimos que al principio Ji-Yoon odiaba a Min y no la veía como rival y le decía piropos falsos pero como ahora sí que es popular tiene envidia de ella. Por ello cuando Min y la novata suben una foto a Instagram Ji-Yoon la ve y muy celosa decide crear un plan para acabar con Min. Ji-Yoon les dice a todos que Min es una mala amiga porque le quitó a Ji-Yoon por lo que Min comienza a sentir una gran tristeza. Sin embargo Jun y Ji-Yoon se sientan con ella para subirle el ánimo pero Min se marcha porque siguen hablando a sus espaldas. Ji-Yoon se siente triste de no poder estar con su amada y la novata escucha como hablan de Min por lo que les pega con la fregona y se va orgullosa. Min quiere mantener la distancia con Ji-Yoon para que no la molesten pero Ji-Yoon le pone una cara triste que es el sentir de todo su corazón y Min vuelve a sonreír. La cual siente el sol en la cara pero Min la protege para que siga soñando con él. Más tarde hacen deporte donde le dan un balonazo a la novata y después todos quieren golpear a Min pero Jun la defiende. Hasta que Min se arma de valor y esquiva los balones con volteretas dejando a todos impresionados. La popularidad de Min comienza a subir y descubren que Ji-Yoon en el pasado no era una chica popular sino que era acosada por sus compañeros. Hasta que se hizo amiga de Jun y la protegió pero ahora ha sido él quien ha revelado su pasado por portarse mal con Min y tener celos de ella. Pero esto no acaba aquí porque descubrimos que Jun en realidad odia a su primo Ji-Yoon ya que todos eran amables con él para estar cerca de Ji-Yoon. Jun ha hecho ver que es buena persona pero siempre ha tenido ese odio contra todos que ahora por la amabilidad de Min está intentando cambiar. Sin embargo Jun le dice a la novata que fue el quien extendió el rumor de Min y vemos que Min lo escucha por lo que se va corriendo con el corazón destrozado. Después Ji-Yoon no responde los mensajes de Min la cual estaba preocupada por él y Ji-Yoon le dice que la ha echado de menos. Los dos van juntos a un karaoke y Ji-Yoon le dice que cuando le escuchó cantar tiempo atrás se emocionó porque a él también le gustaba cantar. Pero Jun lleno de celos le enseñó a todos su vídeo cantando y se rieron de él por lo que desde entonces siente mucha vergüenza. Por ello Min lo invita a bailar y tras muchos años Ji-Yoon vuelve a cantar una canción de amor donde recuerda los momentos que vivieron juntos. Una canción que va directamente al corazón de Min. Por ello cuando acaba la canción Ji-Yoon le dice que la ama pero Min le pide tiempo para responder y Ji-Yoon le da todo el tiempo del mundo para que le ame. Después un chico le dice a Jun que ha estado espiando a la novata y cree que ella es la verdadera Min pero Jun le dice que eso es mentira para que no la descubran. Mientras tanto Ji-Yoon se cruza con Jin y los dos se miran con pasión al amor deseando besarse. Más tarde le piden perdón a Min por haberla criticado y Ji-Yoon y Min quedan en paz. Entonces le buscan un novio a Ji-Yoon y resulta ser el exnovio de la novata la cual escucha la razón por la que se fue de la escuela y se marcha muy triste porque descubrimos que en su anterior escuela la novata tenía un novio deportista que la agredió de manera violenta. La novata lo denunció a los profesores pero su mejor amiga dijo que todo era mentira debido a que estaba enamorada del chico. Min quiere consolar a su amiga la cual se esconde en su casa desolada pero Min le da la comida y va una y otra vez a su casa hasta que la novata emocionada se encuentra con Min la cual le dice que la echa de menos y se reconfortan con sus amables sonrisas. Pero entonces Ji-Yoon la llama porque ha quedado con el exnovio de la novata y se pone violento con ella hasta que Min y la novata llegan y la protegen del chico rescatándola de su lado. Al día siguiente la novata revela su verdadera apariencia frente a todos porque ya no tiene miedo de esconderse y Min corre hacia Ji-Yoon diciéndole que le gusta y Ji-Yoon le dice que también la ama. Después Min y la novata eliminan su Instagram falso y todo rastro de mentira porque ahora quieren ser ellas mismas. Entonces Ji-Yoon y Min son novios pero Ji-Yoon le confiesa que él es el cantante de todas las canciones que ella escuchaba cuando estaba triste y que todas esas letras de amor iban dirigidas a ella. Min no puede creerlo pero lo ama todavía más por lo que los dos se dan un dulce beso que introduce el amanecer en sus corazones. Después Min entra feliz con todos sus amigos en clase y sobre todo con su amado Ji-Yoon y nos recuerda lo infeliz que era al principio de la escuela hasta que encontró a la novata y sobre todo a Ji-Yoon. Porque Min descubrió que la popularidad no te da la felicidad sino que la verdadera amistad y el amor es el motor que impulsa nuestra vida. Porque la felicidad es esa mirada de tu amado que te protegerá de cualquier mal durante toda la eternidad. Y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal, activa la campanita para que estés avisado de todos los vídeos que subo y aquí te dejo muchos más resúmenes que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.